¿Qué es el CLAXO? Sale entonces al mercado, bienvenido Mr. President de Roosevelt a Trump y también tienes otro libro también editado por CLAXO, Estados Unidos contra el mundo en el primer año y medio de Donald Trump y la nueva geopolítica, el gran titular de ¿Qué es lo que dice tu libro? Bienvenido Mr. President. Bueno, en ese libro analizo desde que vino Roosevelt en 1936 hasta la visita de Trump que vamos a tener en pocos días a la Argentina, estas siete visitas, qué significaron para la relación y cómo son momentos claves donde se expresan, se manifiestan todos los actores que quieren tener una relación o más subordinada con Estados Unidos o defender sus intereses sectoriales o una relación más autónoma con Estados Unidos. ¿Esta relación de Trump cómo la definirías? ¿Autónoma o más dependiente? Bueno, pocas veces en la historia la Argentina ha tenido una política exterior tan alineada con Estados Unidos como la que tiene ahora con el gobierno de Macri, a pesar de que las políticas de Trump son muy hostiles hacia la región. Solamente en los años 90, en la última década del siglo pasado, durante las llamadas relaciones carnales, tal como lo dijo el propio canciller del presidente, exacto, Ditella, el canciller de Menem, que dijo que teníamos relaciones tan estrechas que podían calificarse como relaciones carnales, salvo ese momento histórico, nunca la Argentina tuvo un alineamiento tan claro en términos políticos, en términos económicos, en términos ideológicos y en términos militares. Y eso no necesariamente es bueno para la Argentina, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos siempre le conviene vincularse con los países de la región en forma bilateral y no con la región como un todo o no con los distintos organismos de cooperación o coordinación política, como fue en su momento la UNASUR o como la CELAC. Y Macri es muy funcional en la estrategia de fragmentación regional. Por eso el gobierno de Trump, a pesar de que aplica políticas hostiles hacia muchas regiones y muchos países, tiene con el gobierno de Macri una relación de acompañamiento, ¿no? Porque es uno de los líderes de la nueva derecha que Estados Unidos quiere, digamos, fortalecer para debilitar la potencial integración regional. Ahora, en el caso del libro Estados Unidos contra el mundo, Trump y la nueva geopolítica, estamos hablando del primer año y medio, ¿qué es el gran titular de este libro? ¿Qué pasó en ese año y medio de Trump? Bueno, es un libro colectivo que hacemos con el grupo de trabajo estudio sobre Estados Unidos. Son 15 investigadores de América Latina pensando sobre Estados Unidos, más un prólogo de William Robinson, que es un historiador, un académico norteamericano. Y ahí el libro se divide en tres partes. Una es ver qué pasa al interior de Estados Unidos, una sociedad que claramente está en una crisis importante y esa crisis se manifiesta en el triunfo de Donald Trump y en este primer año y medio caótico y con tantas tensiones y tantas resistencias. Hay una segunda parte del libro con varios artículos que analiza el vínculo de Estados Unidos con el resto del mundo y básicamente la discusión con China, ¿no? Ese momento de transición hegemónica global y cómo se va a dar ese vínculo entre las dos grandes potencias que hay en el mundo, no solo Estados Unidos, sino también China. Y la última parte, la más extensa del libro, son varios artículos sobre el vínculo entre Estados Unidos con América Latina durante la gestión de Trump, en el primer año y medio del gobierno de Trump, que es una relación muy compleja, ha elegido a los latinoamericanos, sí, para estigmatizarlos durante toda la campaña, pero también durante el principio de la presidencia. Recordarás que hace unos meses se refirió a algunos países de Centroamérica y del Caribe como países de mierda, ¿no? En la primera gira de... Y como triángulo de la tiranía, recientemente su secretario de Estado en la Florida dice que es Cuba, Venezuela, Nicaragua. Sí, construyó un eje del mal, sí, para atacar... Como la Guerra Fría. Como la Guerra Fría, cuando vino Mike Pence el año pasado en la gira regional para buscar apoyo para atacar a Venezuela, en la gira que hizo Rex Tillerson, el ex secretario de Estado en febrero de este año, dijo, tenemos que volver a la doctrina Monroe, aquella que había dado por muerta a Kerry, el último canciller de Obama. América para los estadounidenses. Exacto, América para los estadounidenses, sí, Kerry había dicho hace algunos años, ya eso está perimido, es una doctrina anacrónica. Bueno, el primer secretario de Estado de Trump dijo, tenemos que recuperar la doctrina Monroe, tenemos dos enemigos en la región, que son China y que son Rusia. Estados Unidos ha perdido en los últimos 15 años posiciones en la región, es decir, otras potencias extremiféricas. Tiene una creciente presencia económica, pero también política, social en la región. Estados Unidos quiere recuperar lo que ellos llaman su patio trasero. Bueno, eso redefine el vínculo con la región y el gran desafío para los países de América Latina es no afrontar el vínculo con una potencia y con un país que tiene tanta simetría económica con cada uno de los países de la región en forma aislada. Es decir, divide Reinarás en la política de Estados Unidos, la política de América Latina tiene que ser la única manera de tener una relación menos asimétrica y menos dependiente con Estados Unidos y otras potencias, es volver a coordinar y cooperar entre todos los países de América Latina. Volver a reconstruir el marco institucional que significó la UNASUR, aún con todas las limitaciones que tuvo, la CELAC, para de ahí vincularlos con el resto del mundo en forma menos asimétrica, menos desigual y menos dependiente. Leandro, por último, ¿qué te llevas entonces de esta primera cumbre del pensamiento crítico de CLAXO 2018 acá en Buenos Aires? Bueno, una enorme sensación de esperanza ver a decenas de miles de personas, de todo el mundo, no solo de la Argentina, discutir no solo la crítica al orden global existente que está en crisis, sino nuestras propias agendas alternativas, me parece que refleja el momento alto que tiene el pensamiento crítico, no solo en América Latina, sino en todo el mundo y que nuestra región tiene, me parece, una responsabilidad muy importante, como la supo tener con los foros sociales mundiales que se hicieron primero en Porto Alegre y después en todo el mundo, para reconstituir, para articular fuerzas a nivel global y pensar y construir ese otro mundo posible que hace años nos debemos a nivel global. Leandro Mogenfeld, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vos, Jorge.